Bueno, estuvimos a ras de cancha, ahora estamos aquí en las tribunas, presidente, pues ya desde otra óptica y me gustaría que lo hiciéramos así. Mire, estamos aquí en la cancha, se le ven las dos tonalidades, estamos en la mera parte de arriba y estamos viendo que todo se va a ver, todas las incidencias, el que está aquí en la última, estamos en la última grada y hasta los que estén en la primera. Claro, lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Donde nos sentamos, esta es la última grada y vemos hasta dónde llega la cancha y efectivamente se ve perfectamente, ¿no? Entonces, no va a tener ningún problema para visualizar el partido. No es de que te pagues por seguir cada juntito, ¿no? Y habrá estadios que sí pasa eso. Entonces, yo creo, mire, ya lo que ya he comentado, que la cancha ya está en un 80% ya por terminar, la empresa nos la va a entregar el viernes o el sábado. Como ves, del lado norte ya está marcada el área chica, área grande, la media luna, ya están listas las porterías para ponerlas. Bueno, me da mucho gusto ver, ¿no? El cambio total, o sea, de que hoy ya con el pasto que le da otra imagen, ¿no? A esta bonita unidad que va a quedar, ¿no? Oye, presidente, había dudas y a mí me hicieron un comentario de que este enlonado dice, uh, el presidente no supo ni lo quiso porque allá por mayo, junio, cuando el sol pega toda su intensidad, a la gente que esté sentada le va a llegar la resolana. Díganos porque creo que no es así. Cuéntenos. No, 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 este es un tipo de lona, Lalo, que es térmica, o sea, rebota el calor, ¿no? Sí. Entonces, es más caliente, yo te aseguro y te garantizo la lámina galvanizada de toda esta lona, ¿no? Sí, y eso no son térmicas. Entonces, es una, además, está muy alta, o sea, tiene, tiene ventilación. Tiene ventilación, sí. Entonces, no va a haber ningún problema, ¿no? Para esos que tienen duda de que se va a calentar mucho, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Presidente, o sea, que no es cualquier lona, es una lona geotérmica que llegan los rayos y los rebotan, y no filtran abajo, y por lo tanto, la gente que estemos sentados, no vamos a estar requeriendo. No, 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 claro, desde luego, y además es una, es un tipo de lona, o sea, pues, es cara, cara el costo, pero además, este, la garantizan para 10 años, ¿no? No es cualquier tipo de lona, ¿no? Es la que le ponen a los camiones de carga. Presidente, me va a hacer una pregunta muy difícil. ¿Esto es lo que soñó José Luis Ávila cuando vio el proyecto? Sí, lo soñé desde el 2000, 2017, lo vi cuando gané la reelección, precisamente, no, en el 2018, cuando gané la reelección. En mi mente, luego, luego, al inicio de ese trienio, dije, vamos a construir una unidad deportiva, ¿no? Porque así lo exigía la juventud deportista. Sí, fíjese que yo no sé si la gente tomó fotos o tiene fotos en esta cancha, porque, como era el real, pues, ya nunca la vamos a volver a tener. Esto es ya algo más estilizado, más, no más, y es profesional, presidente. No, además hay que presumir, va a ser un pequeño estadio, ¿no? El estadio, pues, como lo he dicho, la cancha tiene las medidas reglamentarias, tiene todas las cualidades para hacer un estadio, o sea, el drenaje, el drene que tiene. Sí. O sea, es un campo profesional, ¿no? Eso le iba a decir, porque la gente que es más pesimista, todo ve un poco de dificultades, y alguien me dijo alguna vez, ahora, pues, ya lo entiendo bien. Cuando empezó, no, vas a ver, ahora que cae un aguacerazo, eso se va a inundar. Pero ya vimos, y lo hemos estado remachando al cansancio, de que tiene buenos drenajes, que cae un aguacero, y media hora está seco. No, sí, desde luego, por eso, el drenaje del que mucho hemos hablado, Lalo, del lado poniente, del lado oriente, del lado norte, y que además, o sea, descarga, ¿no? Todo el agua fluvial hacia la cuneta de la carretera, para que también no inunde, ¿no? Parte también de la parte de afuera. Pues yo creo, y por eso estamos aquí seguidos, para ir supervisando precisamente como nos gusta hacerlo, para que esto quede tal y como se ha planteado. Reciente, dígale a la gente que aquí va a haber agua para los baños, porque le dicen, pues sí, baños bonitos, pero como en la plaza, que nunca tienen agua. Explícárlalo, mira, en la parte de la entrada, que va a ser acá, en el lado norte, y aquí va a determinar el lado sur, las gradas, lleva una cisterna de 10 mil litros, y en la entrada principal, otra de 10 mil litros. O sea, esas dos oquedades que vemos ahí, ¿cuál es? Son 20 mil litros, más aparte lleva cuatro tinacos, acá en la parte de arriba, o sea, estamos hablando de más de 25 mil litros, ¿no? Que van a ser suficientes para los baños públicos, y para lo que van a ser las regaderas, ¿no? Y los baños de los equipos. Sabemos que estamos descados de agua, por eso precisamente planteamos de que fuera paso sintético, ¿no? Porque bueno, ya para darle mantenimiento con agua a un paso natural, pues sí se complicaría mucho en darle el mantenimiento necesario, ¿no? Por eso paso sintético, y que bueno, pues es cuestión de adaptarse nada más a ese tipo de paso, ¿no? José Luis Ávila le pasó por la mente alguna vez cuando iba a hacer esto, ah, pues vamos a cobrar, porque tenemos que recuperar la inversión, aquí se va a cobrar, o va a ser gratis para la gente, ese día que sea la inauguración con el partido de las Estrellas de la América, ¿se va a hacer un negocio con la unidad o no? Hace, ¿qué? Hace dos años hicimos un evento bonito en la unidad deportiva de Rubén Uriza, donde trajimos el equipo de la América, y fue totalmente gratuito. Sí, pues estábamos en feria precisamente, ¿no? Y hoy, bueno, se pretende también hacer algo así, dependiendo también de qué semáforo estemos. Sí. Pero por ninguna vez me ha pasado por la mente de cobrar, ¿no? O sea, lástima que bueno, la unidad se hace para la gente. Ah. Espero que la próxima administración también piense igual, ¿no? En donde no cobrar. Fíjese que esto lo comentamos hace algún corto tiempo, porque si se acuerda usted cuando dice un casino centro de deportiva, se cobraba un peso de entrada, y ya después cinco pesos, que para los gastos y... Pero cuando yo fui presidente en el 2002-2005, dejamos de cobrar. Sí, porque bueno... No sé si recuerde. Sí, claro, hubo un momento en que ya no se cobraba, y yo creo que pues sí es algo que hace el gobierno municipal. Pues bueno, es para la gente. Si en las fiestas que hemos hecho de febrero, las hemos hecho totalmente gratis. Entonces, bueno, entonces, yo lo que siempre me gusta es que la gente asista, la gente humilde, la gente que tiende, todo tipo de gente que vaya a divertirse. Y bueno, ya lo que quiera consumir es de un refresco, una cervecita, pero que toda la gente se divierta. Claro, eso nos tiene que ir quedando bien claros, amigos, porque saltan de repente todas estas preguntas que le estoy haciendo, presidente, otra también. La gente y algunos deportistas, pero no nos van a dejar jugar. Y es que usted ya dijo que para cáscaras, ¿no? Esto es para cosas oficiales, para la liga, por ejemplo, partidos. No, claro, si recuerdas bien, si vamos hacia atrás, en el 2003, cuando mi primer gobierno municipal, mi primera administración, fuimos los que hicimos la primera expo, ¿no? De ahí para acá creo que todos le han dado el seguimiento, pero a hoy, de regreso, en el 2016, hicimos los tres años pasados gratis la expo de febrero. Ya en esta fiesta de julio, pues se cobra un poco, ¿no? Se cobra un poco la de septiembre, pero la de febrero la hemos hecho totalmente gratis. ¿Por qué? Porque hemos tenido también apoyo del gobierno estatal, hay que decirlo, ¿no? Entonces, el gobernador nos ha ayudado para el tipo de evento, por eso hemos traído algunos grupos que resaltan, ¿no? Entonces, yo lo mismo, volviendo a la unidad deportiva, bueno, esperemos que la administración que viene se ponga una persona muy responsable que administre esta unidad deportiva, porque creo que el mantenimiento no va a ser tan costoso como el de la unidad deportiva Rubén Uriza. Hay que estar apodando el pasto cada dos semanas, hay que estarlo regando a diario, y creo que acá no, acá únicamente hay que darle una buena limpieza. Entonces, ahí va a quedar un encargo muy grande a la administración que viene, mantener baños limpios, las gradas limpias también, porque de repente... Sí, la misma cancha. La misma cancha. Una cepilladita, ¿no? Luego ya daremos una entrevista después, bien, cuál va a ser el detalle de darle mantenimiento a la cancha. Pues nuevamente digo, presidente, y así lo reconozco yo como ciudadano, olvídese que sea yo aquí reportero, trabajador del ayuntamiento, como ciudadano, agradecer. Y todo, en todas las administraciones, lo que hace el gobierno municipal. Y esto que es impresionante, porque la gente cuando venga por primera vez, quizás nos vean estos videos, pero una cosa es verlo en video, y otra cosa es que ya estés pisando esto y que lo veas físicamente, presidente. Y va a estar muy bonito porque, bueno, pues una, como lo hemos dicho, ¿no? La luna, una unidad muy completa con su andador, con pista de tartán, la cancha de boli, la cancha de base. Yo ya me estoy imaginando aquí lleno de gente totalmente en todas las tardes. Claro, sí, y también decirle a la gente que eso sí, caminar, eso sí va a poder entrar toda la gente a quemar, tanto en la unidad deportiva Rubén Uriza, como en la unidad del río a la caminada en su cancha de tartán. Vamos a tener esa pista, y son creo, de atletismo, ¿verdad? Cinco carriles, con 70 metros de longitud. Y, bueno, pues yo creo, te digo, completamente, ¿no? O sea, muy completa la parte de la unidad. Presidente, otra pregunta, esto no solamente va a ser en la cuestión deportiva, me imagino en la cuestión artística, en la cuestión cultural. Yo le decía hace rato que el concurso de bandas, el concurso de tablas rítmicas, el concurso de todos los concursos deportivos. Siente, qué buena idea, siempre nos llevamos las bandas musicalizadas a la plaza de todos, ¿no? Creo que este sería un lugar excelente, perfecto para hacer ese tipo de eventos, ¿no? Claro. Pues, presidente, muchas gracias por mostrarnos, mostrarle a la gente, pues, esto que el gobierno municipal es su tarea, hacer obras. Muchos te decían, yo era los que decía, pues, los presidentes, ¿cómo que no le apuestan a la cuestión deportiva? Usted nos ha demostrado que sí, que la unidad está en remodelamiento todos los días, en mantenimiento todos los días. No, le hemos dado un buen mantenimiento a la Rubén Moriza, ¿no? A mí en la primera administración le tocó hacer su fechado. Sí. Y bueno, el pasto está en perfectas condiciones. Entonces, se le ha invertido al ámbito deportivo, y aquí vemos la muestra, los techados también de las comunidades que son sus canchas del pueblo. Sí, le hemos arreglado canchas, canchas deportivas de fútbol en las comunidades, ¿no? O sea, hay comunidades que les ayudamos a emparejar sus canchas, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues no hay recursos para hacerles un espacio como este a todas las comunidades, pero yo creo que por algo se empieza, ¿no? ¿Se va satisfecho de su ejercicio en el poder público, en la administración pública José Luis Sabía? Sí, Lalo, sí, Lalo, porque siempre, sí, digo, hemos hecho el esfuerzo, ¿no? De hacer, hacer, este, notar este gobierno con obras, obras de impacto, ¿no? Como decirte que con ayuda del gobierno, este, total, se rehabilitaron 77 escuelas, ¿no? De un total de 95 que tenemos en el municipio. O sea, eso habla también de una buena inversión de alrededor de los 250 millones de pesos entre los dos gobiernos. Y también hablar en el sector salud, ¿no? O sea, hemos hablado mucho del centro de salud de servicios ampliados que vamos a tener aquí en la cabecera. Y que también ya está por terminar, con equipamiento totalmente nuevecito. Y que se hizo también el centro de salud de Chaucingo, el nuevo, el de Cacahuananche. Se rehabilitó el de Tlaxmalal, Tecoacuilco, el de Pololcingo. Y bueno, todos los demás están en perfectas condiciones. Hay uno que sí, ya no nos dio tiempo, el de Paso Morelos. Y hay que decirlo también, lo que no se pudo hacer, ¿no? Pero yo creo que todos los sectores, pues ahí se les dio un gran, un gran avance, un gran empuje. Y que bueno, sí nos vamos satisfechos porque, bueno, al final se lograron metas muy importantes. Pero aún estar consciente también de que, pues, hay muchas necesidades todavía. Una última pregunta rapidito, presidente. ¿Dónde quiere ver usted el partido inaugural de las estrellas de la Reliquia? De las estrellas de la América, contra un equipo local. ¿Desde dónde lo quiere ver, José Luis Salda? ¿Desde las tribunas? ¿Desde aquí nos estamos? Sí, lo vamos a ver. ¿Desde su palco de lujo? ¿Desde Ruedas de Cancha o allá en la banca con los americanos? Lo vamos a ver desde esa tribuna y desde el último. Ah, está bueno. Gracias, presidente. Hasta luego, saludos a todos. Hasta luego.